Puro Chile El blanco de flores formado es la copia feliz de beber, majestosa es la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor, que te dio por valuarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete flujo esplendor, y ese mar que tranquilo te baña, te promete... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.